Ah, sí, güey. Eso fue muy cagado, güey. Te vas tan quileado. ¿Qué onda, Shelby? ¿Shelby Goth? No, güey. Parece que soy frotos, güey, pero no. Sí, güey. Va a estar bueno. Hoy vamos a darle al capítulo 4. Va a estar cool. Va a estar súper, súper cool. O bueno, quién sabe, güey, porque me da miedo esos fuegos. ¿Qué onda, Shelby? ¿Cómo te ha ido, güey? ¿Cómo va ese dotita P? Te voy a bañar primero. Ok, buen baño, Shelby. Shelby Goth, como lo menos te dicen. Un dotita. De dos horas comienzo, dos horas P. Sí, dotita. ¿Le damos un dotita o qué, Shelby? ¿No quieres jugar un Heroes of Storm luego, Shelby? Es muy parecido a dotita P. Ay, me distraje. Me distraje. Debería haber puesto esto ya. ¿Un dotita o qué, Shelby? ¿Qué? 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 ¿Que se ponga perro? Sí, creo que se van a poner enfermitos en estos mails. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los DTs bien vergas, güey, ¿no? ¡Súper vergas estos men, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, regresemos. Tengo que dronear más, más, más. Sí, lo termine, pero off-stream. Ah, ok, Jager. Qué cool. Ok, bro. Ese perrito es mi perrito, güey. El del noguito, güey. Híjole, me hubiera gustado verte en stream terminar el Outdoor Storm. Estaba bien verga. Y aquí me salió una pendejada, güey. Por no darme cuenta, güey, no me podía expandir. Bueno, yo creo que ya me puedo expandir. Ahora es mío, lo compré. Ya vi. ¿Qué compraste, bro? No, no, no. Tengo que ir a la pendejada. Tengo que ir a la pendejada. Wow, super combo, cabrón Que hermoso se vio esto El pylon Ya, regresemos, regresemos, regresemos al sacrificio El mod bromeaba, te estoy distrayendo No, no te preocupes, mi querido Jaeger Siempre es un gusto verte, cabrón ¿Y ahorita en qué andas, güey? No mames, güey, ¿cómo nada más tengo tres gates? No, güey, estoy jugando de la verga esta misión, güey No mames, ahorita yo debería tener mínimo seis, siete gates O hasta más, güey No, qué mamada, güey Qué estupidez Ragunga, para que necesito este Club Glide, Minecraft Ah, tienes el Pug Oye, y el Pug Glide, este ¿Cómo lo bajo, güey? Le están dando ganas de jugarlo, güey ¿Es gratis esa madre o qué, güey? Y si es gratis, güey, ¿de dónde la puedo bajar? Pero que sea gratis de manera legal O sea, sin meterme el pedo Pagina, es gratis Me ignoraste de nuevo, no vi, güey Ya están Si quieres, güey Sí, yo Bueno, vamos los dos, güey Vamos a darle al verdor Vamos a darle, güey Vamos a darle los dos Yo necesito revitalizarme, güey Acá en En get, güey, hiciste desmadre, güey Porque Estoy muy bajo de army, güey Otra, otra, otra Vamos, bro Vamos, vamos, vamos Tiene 4 gigas Ya no te amo, aquí Dale, Dasta, con el elenco Se simpático Vamos a jugar Vamos a jugar, este Ahorita con el Dasta, güey Si quieres jugar cooperativo, Jagger Pues igual Bienvenido, cabrón ¿Cómo, güey? ¿Cómo soy malo, güey? No sé, güey Veo al Jagger, güey Y se me sale la voz del norte, güey Yo soy de Guadalajara, Jagger Y este Y pues De alguna manera Tengo todavía como que Ciertas cosas de allá, güey Como el tonito Y todo ese desmadre No mames Bueno, ya salieron mis get, güey Oigan nada más Esa rolota, cabrones Hay una serpiente en mi boca Si viste a los caballeros del Zodíaco No basta Ni en Jagger Almen Ha 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 Fin 아니라 Hayệt Habermundo од Según Os Toc Tag bipartisan Kern пар bean S Toc p Ay no puse el... No puse esto Si, estaría bien Jäger jugar Si no pues ahorita no hay pedo Luego lo jugamos No hay PX Yo era de Guadalajara wey así hablaba Más o menos Miren ya me estoy recuperando De ejército No ni madres putos Gracias aliado Gracias Albertor Por rescatarme Cabrón Si wey sería super chivón jugar wey No hay nada más que Un poquito se lo estamos metiendo Ya viste eso Jäger Se fue por ustedes cabrones No hay nada más No hay nada más Ah este es el enki No lo he leído hace rato wey Es que si wey Me distraje un poquito wey con mi nexo Y no llevaba el orden de mi vino Pues es por eso Pues es por eso esto Pues casi me la metían wey Si no hubiera sido por mi aliada Yo igual que Pienes un poco No hay nada más que Guadalajara Si no hay nada más Highlight Carceres Lucía Estoy disruptando el tiempo ahora, estén listos para atacar Paseo por aduana con mi mensaje ¿A poco? ¿Dónde estás Jagger? ¿En qué parte estás? ¿Saliste de viaje o qué pedo? Tengo un observador y todo el pedo Traemos Observer y todo el pedo ¡Suscríbete al canal! ¡Better! Supercarata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy conmigo! ¡Gracias, Raúl! ¡Te acuerdas! ¡Provención! ¡Curso! ¡Ah, claro! Sí, no, no me di cuenta, Jägger. Gracias. ¿Qué ves? Acá bien puesto. Está más metido en el juego el Jägger que uno, güey. Capita, güey. Gracias, Jägger. No, mames, güey. Ya nos metimos. Ahora sí que literal hasta el fondo. Es tan difícil esta madre. Ya lo vencimos, yo creo. Qué bonitos son los dragones, güey. Neta, qué hermosos son. Ya estoy casi maxeado. Vamos a ver las mejoras. Necesitamos vender a sus campeones. Güey, literal, los hicimos caca, güey. No se preocupen, yo traigo Observer. ¡Ah, malo, güey! Verga, güey. Qué buen ejército, güey. Siento nostalgia al juego de juegos. Sí, güey. Es que StarCraft 2 es nostalgia y chingonería, güey. No importa el tiempo que pase, güey. StarCraft es vida. Upgradece el completo. Hay armas. Estoy guardando nuestras fuerzas ahora. Empuja con huevos. Con huevos, con huevos, con huevos. Con huevos, con huevos. GG. Hemos jugado bien este día. Alguien pidió una golpiza. Voy a estar en el Jager. Sí. Una putiza para llevar, güey.